Nadia visitó el Prado School y habló con Ignacio Farías, el coordinador deportivo que nos contó acerca de su corre caminata. Lo vemos. Ignacio, contanos por qué eligen hacer una corre caminata. Buenos días. Bueno, desde el Prado School para nosotros es muy importante, fundamental, la promoción de la actividad física, de los hábitos saludables, de contacto con la naturaleza. Entonces nosotros, a través de esta actividad que promocionamos, queremos que se junte el barrio, que se acerquen y además, como te decía, la promoción de los hábitos saludables, de contacto con la naturaleza, porque es un objetivo fundamental de este colegio generar, como te decía, hábitos saludables a través de esta actividad. Por ejemplo, nosotros ahora nos juntamos ahí, vamos a promocionar y bueno, nada, un poquito de eso. ¿Qué esperan del evento? Primero que nada, esperamos que sea un éxito. Lo primero de eso, porque el año pasado ya con nuestra primera edición, fue un éxito, juntamos a la familia, se juntó la comunidad del Prado School, que es lo que nosotros queremos, juntar a la familia, se juntar, como te decía, con la naturaleza, que se junten, que hagan actividad física. Es nuestra segunda edición, el año pasado fue nuestra primera edición y bueno, esperamos que sea un éxito, que se junte la gente y bueno, juntar a la comunidad del colegio del Prado School. ¿Qué otro detalle más nos podés contar de la corre caminata? Bueno, primero que nada, que es el 19 de octubre. Va a contar de dos vueltas, una vuelta que va a ser a las 9 de la mañana y otra vuelta que va a ser a las 10 de la mañana. ¿Dónde nos vamos a juntar? Frente a las estatuas del Miragustini, en el circuito aeróbico, invitar a todas las personas del barrio que quieran concurrir. Es muy importante aquellos que quieran participar, familias del Prado, porque para nosotros que estamos en el corazón del Prado, es muy importante que todas las familias y toda la comunidad del Prado venga junto con la comunidad del colegio para participar en la actividad donde va a haber alegría, música, actividad física, contacto con la naturaleza y bueno, y conocer también nuestra propuesta. ¿Qué es lo que más les gustó de la corre caminata? Yo corrí y al final me gané una pelota y me re divertí. ¿A vos qué fue lo que más te gustó? Yo di las dos vueltas y me divertí muchísimo. Valió la pena correr, aunque no me gané nada, pero eso no era lo importante. ¿Qué fue lo que más te gustó de la corre caminata? Por cinco milisegundos estuve primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!